¿Qué es la exposición de artesanos de huertas familiares? Es totalmente saludable, si bien es cierto que son pequeños productores que están para autosustentables, es autosustentable, digamos, todo lo que se vende es para bien común, digamos, porque ellos no son comerciantes, no son nada. Todo de bascoto, fresco, principalmente fresco, porque lo cosechan a la mañana, lo estarían consumiendo en la tarde. Esta expoferia es mañana 8, mañana 8 en el Paseo de los Artesanos, sito en calle Chubut, esquina de Juan José Paso. Esta expoferia se está realizando todos los sábados de cada mes, digamos, después del cobro, ellos utilizan para poder hacer sus ventas, sus pequeñas ventas.